Dejante de mí, detente lo más que pueda, no sé a qué por eso, el amor en las amistades. Lo que te encargo es que sea un mundo formal, que no me soja lo humo haré. Eres tu corazón, tú para mí, serás la mujer amada, y lo para ti, seré lo que tú más quieras. Lo que te encargo es que sea un mundo formal, que no me soja lo humo haré. Eres tu corazón. Lo que te encargo es que sea un mundo formal, que no me soja lo humo haré. Eres tu corazón.